Muy bien, a ver Y como diría Raúl Velasco, aún hay más A ver, sí A ver, seguimos, sí, sí A ver, ahora todos los papás, ahora sí, vengan a hacer su línea A ver los papás, ahora sí, niños, cuídense, papás que se corren aquí, vamos A ver los papás, o los adultos, los que no son papás, los que todavía no son papás también A ver, sí, una rica, por favor Una para mi mamá, una para mi abuelita A ver, una botella acá A ver, una botella Ay, sí, qué Ay, sí Ay, una botella, ahora sí, de todo el sobre A ver, a ver, sí Ahora sí, vamos Uy, otra vez ¡Un niño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, le quieren dar una pavisita a ver, vamos a hacer una línea. ¡Vamos! ¡Pavisito! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Es un estrictor! ¡Es cien! ¿Cuántos años? ¡A ver, sí! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero uno! ¡Ya! ¡Y lo voy a poder formar! ¡A ver, sí! ¡A ver, ya! ¡A ver, ya! ¡Ya decía todo! ¡Ya! ¡A ver, ya! ¡A ver! ¡Ay! ¡Solta Cruz! ¡Muy bien! Ahora sí, parece que ya es todo. Nos sentimos. Quedan pocos todavía. A ver. Sí, sí, a ver. En Pagasito también quiero uno. ¡Vamos! A ver. Yo quiero también una. A ver, él quiere una. Una banda de hélice. Muy bien. A ver, agárrenle a ese payaso que lleva atrás, Víctor. Hacen puras payasadas.